Música 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 Vamos a meterle caliente De palo de frente De tiempo acayo a la gente Pide más Pide más Yo sé que tú quieres más Pide más Guaya Guaya más Pide más Pide más Yo sé que tú quieres más Pide más Guaya, guaya, guaya más Dile más Dile más Yo sé que tú quieres más Dile más Guaya, guaya, guaya más Dile más Dile más Yo sé que tú quieres más Dile más Guaya, guaya, guaya más Dile 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 más Yo te voy a darte esto Más, más Voy a hacerte la L de Leno Darte Voy a darte Dispacíarte Debo darte A besos Yo te quedaré Te va a durar toda la semana No, no te voy a hacer Juegos las ganas La, 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 la De la dual quality Para ti Dile más Dile más Dile más Yo sé que tú quieres más Dile más Guaya, guaya, guaya más Dile más Dile más Dile más No sé que tú quieres más Dile más Dile más Guaya, guaya, guaya más Aquí llegó tu Superman sin la capita Te vuelve a hacer la vieja Te llaga Eso a ti te excita Tocar tu cuerpecita Pasarte la lengüita Pide más Pide más Pide más Tú estás como enfermita Dile más No sé que tú quieres más Dile más Dile más Guaya, guaya, guaya más Dile más Dile más Dile más Un castillo fue que roca como un rey No hay خر Pero es get Pide más L sfx Dile más b cue eras Somos Dile más Castillo ет Me da cuenta que tu majito tiró, esta noche se la fija y te lo hizo. Hay un bebé, no sé qué esperas, que yo llegué a la disco ready para entregarte. No te acobarles, mira que voy a darte, chuli, chuli, voy a darte un bebé aquí. Hoy hay gente que la perdí con la del zorro, mami. Vive, 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 yo sé que tú quieres más. Vive, 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 vive. Vive, 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 vive. Yo sé que tú quieres más. Vive, 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 guay, 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 va.